¡Ja! Aquí estamos de nuevo tus amigos ¡Trialesa! ¡Sibreña! ¡Trialesa! ¡Hay que bailar el brinquito! ¡Trialesa! ¡Ay, cuido que me quema! ¡Ay, cuido que me quema! ¡Ay, cuido que me quema! ¡Bueno, fue! ¡Ay, cuido que me quema! ¡Bueno, fue! ¡Báilale, trini! ¡Ey, yo! ¡Ahí te va, piloto! ¡Báilale, báilale! ¡Dónde se va este pumbión! ¡Bien, loco! ¡Báilate, la greña! Me puse a bailar y cumplió Sin zapatos y sin camisa Me puse a bailar y cumplió Sin zapatos y sin camisa Con cuatro velas prendidas Y una botella de ron Una morena bailarina ¿Qué pasó? ¡Me hay un quemón! ¡Hay mucho cuidado con la vida! ¡Lleva alegre con su calima! ¡Y un quemón en las costillas que me hizo haber candelado! ¡Ay, cuido que me quema! ¡Bueno, fue! ¡Ay, cuido que me quema! ¡Bueno, fue! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Ya le va, tío Mayo! ¡Báilale, báilale! ¡La gente de Neiva, salgote! ¡Báilale, Suburba! ¡Y se mira la chona guapanga! ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Báilale con Paseco! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chono Todos la conocen con el apodo de Chono Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los baile y se compra una botella Diario va a los baile y se compra una botella Se arranca la realeza con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona suena y la gente le grita Lo mejor está la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su toque Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona, todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no se que hacer con ella, diario va a los bailes y se compra una botella ya Diario va a los bailes y se compra una botella, se arranca la realeza con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar, bravo bravo chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, al ritmo que le toque, ella baila de todo, nunca pierde su trote Y yo toque y llame y nadie me contesto, yo toque y llame y nadie me contesto De pronto se dio la voz que me decía De pronto se dio la voz que me decía Lo que a mi me gusta, tu no me lo das, lo que a mi me gusta, los brinquitos no me lo das Y que es lo que a ti te gusta, mami, di que te gusta más Y que es lo que a ti te gusta, mami, di que te gusta más Que me chona con mi anabocito de poquilaje, si la vuelve a quitar Que me chona con mi anabocito de poquilaje, si la vuelve a quitar Y yo toque y llame y nadie me contesto De pronto se dio la voz que me decía Lo que a mi me gusta, tu no me lo das, lo que a mi me gusta, el fin y si me lo das Y que es lo que a ti te gusta, mami, di que te gusta más Y que es lo que a mi me gusta, mami, di que te gusta más Que me chona con mi anabocito de poquilaje, si la vuelve a quitar Que me chona con mi anabocito de poquilaje, si la vuelve a quitar Ay si, ay no, ay no, 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 no Ay si, ay no, ay no, 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 no ¡Ah! Así nos vamos bailando despacito Piro de México Tus amigos Realeza Cierreña ¡Claro!